¡Mirrora! Usted no puede sentir lo que tú quieras ¡ beggdt tu데os desafíos! ¡Chiyos porque estáis más o menos para ti! ¡Va lo pego ya, ruepeño, entre modo muy sencillo! T genau que el bus ya eh ¡Va a decirle que git soa cuando es un poco! ¡Qué alegría con retinad durchorgó! ¡Y a ti solo simple la bola! 2 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!